el asunto esta clase muy bien fíjense que nos toca la clase 7 pero tomando en cuenta el material que trae el libro en la página 56 57 y lo importante que es este tema para ustedes porque ustedes son peritos en alimentos y bebidas entonces lo vamos a dividir en dos clases para verlo bien lo más claro posible que queden los temas lo más claro posible y lo puedan dominar lo mejor que se pueda entonces esta presentación va a servir para la clase 7 y 8 o sea para esta semana y para la otra y el libro lo vamos a dividir en la página 56 para esta semana y la página 57 parte de para la otra ok entonces voy a explicar en general pero lo vamos a dividir en dos verdad el tema de esta clase es me gustaría una bebida fría en las páginas 56 y 57 el opener lo vamos a hacer ahorita en clase como acostumbramos siempre luego tenemos la era que el otro acá el reading también lo vamos a leer ahorita en clase el after reading este lo vamos a leer y esta si es parte de la tarea tienen que copiar preguntas y responder con respecto a la lectura el 4 un vocabulario hay que completar un cuadro de dos columnas tienen que clasificar contables contables o en nombres contables y nombres no contables en el cinco el speaking lo vamos a hacer en grupos ya esta vez tal vez de parejas o tres personas para que hablen en inglés primero vamos a repasar obviamente para que ustedes lo repitan cuando estén en la actividad el 6 va a ser un vocabulario y de copiar las palabras e ilustrarlas ahí es vocabulario nuevo ahora el 7 listening este vamos a hacerlo en clase y copiar en el cuaderno como como quedan las oraciones las vamos a ordenar lo explico y ustedes lo escriben en el cuaderno el 8 es una pronunciación lo vamos a hacer en clase todos juntos o en dos grupos ya vamos a ver que eso ya lo vamos a hacer la otra semana el 9 es un speaking en clase por grupos este es otro otra actividad que se va a hacer también nos vamos a dividir en grupos y vamos a también a practicar y el 10 no se va a hacer pero si se va a hacer el grammar workout que es una parte de gramática donde ustedes completan pero yo les explico así que solamente es cuestión de analizar y saber lo que vamos a contestar entonces estas son las dos clases de esta y de la otra semana vamos a tener siempre si dios quiere él no ha venido y yo estoy viva todavía porque ahora no se sabe nada chicos si vamos a tener hoy la explicación el de la clase en las tareas el jueves que volvemos a tener el miércoles vuelvo a explicar los temas la repaso de tareas y vemos el episodio que nos toca de las papas de las chips y la otra semana la mitad de esta clase así como habíamos dicho así despacio bueno entonces les voy a explicar la gramática que es lo contable y lo no contable esto es muy importante chicos que ustedes lo manejen muy bien en inglés porque la cocina lo van a estar viendo cada rato bueno aparte de que ahorita lo van a aprender a manejar cuando lo estén viendo en la cocina y si les toca que verlo en de manera en bilingüe verdad entonces lo van a aprender a manejar porque la práctica pues les va a ayudar sin embargo no tienen que estar ignorantes del tema entonces son contables e incontables en inglés dice se dividen en ambos en dos que son los contables cuáles son son los sustantivos que podemos contar podemos utilizar singular y plural o sea estos pueden ser en singular y plural y por ejemplo a car utiliza a para decir un carro y pueden ser dos tres cuatro la cantidad que quiera de carros o sea al sustantivo le agrego la s ya lo volví plural y es contable de todos modos y los ejemplos son orange y puede ser orange apples apple apples egg eggs potato potatoes tomato tomatoes y carrot carrots o sea puede volverse plural dependiendo de la cantidad que quiera utilizar y si las puedo contar verdad y los no contables son sustantivos que no podemos contar como líquidos sustancias harinas y elementos abstractos siempre en singular o sea aquí no existe la opción del singular y plural siempre están en singular no se utiliza el plural para nada se cuentan en con unidades de medidas o contenedores o sea si usted quiere contarlos tiene que usar medidas o contenedores por ejemplo una copa un vaso una porción ahí sí puede contarlo pero de lo contrario como palabra no la puede contar por ejemplo bread al decir pan no sabemos si son uno dos tres o es un gran canasto de pan por lo tanto la palabra bread es no contable juice es no contable meat es no contable tea no contable flor no contable y cheese no contable o sea la palabra en sí no la puedo contar si me dicen bueno yo comí carne pero no sé cuánto comió no me está explicando cuánto yo quiero té tampoco me está diciendo si quiere una jarra dos o tres tazas o solo una harina todo lo que es así como 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 polvo no se puede contar es igual el azúcar todo lo que puede hacer como harina azúcar harina el queso en todas sus presentaciones son la palabra cheese no se puede contar los líquidos no se pueden contar bueno veamos ahora otro ejemplo del contable no contable aquí está en inglés dice noms can be classified as contable no contable we can count cat woman benzina child o sea nosotros podemos contar un gato una mujer un lápiz niño dice java plural tiene formas plurales y están las palabras con la s ver a pen pencil car cars woman women women child children can have a vamos a usar a yang para decir uno no usamos one sino que usamos a yang para decir uno y después las cantidades tú three four five las que queramos en inglés i have a cat por ejemplo i have a cat yo tengo un gato my cousin has three children mi primo tiene tres niños los on contable we can no podemos contar we can not con count como la miel el safety la seguridad safety no rice el arroz happiness la felicidad no tiene formas plurales no se utiliza a yang para hablar de ellos no es necesario pero sólo la palabra sin mayor cosa y ejemplos es de like rice a ellos les gusta el arroz y i wish you're much happiness te deseo muchas felicidades o sea son palabras que no se puede encontrar como la felicidad la paz la fe aquí están los ejemplos de los que son contables que son los pastelitos bon sandwich apple orange burger fries eggs salad vegetables cookies potatoes tomato caro hot dog candy tomato caro hot dog otra vez sabía hot dog ah no fue tomato candies olives olives peanuts candies vean que está en plural por la palabra candy que es un solo es con y verá un solo dulce peanuts pancakes estas son onion o onion si son plural watermelon pea grapes y churries y los on contable son bread fruit la fruta la palabra fruta no la puedo contar la frutas las frutas específicamente sí pero la palabra fruta no juice meat rice cereal jam milk coffee sugar flor este es oil salt soap tea cottage cheese pasta honey water entonces estos son allá en imágenes lo que puedo contar lo que puedo contar y lo que no puedo contar y aquí tengo otro ejemplo de cómo se usa a an y son an en y porque también vamos a ver en esta unidad son an en y bueno hayan los uso para hablar con con tables con singular con table norms o sea singulares solo uno a uno en vez de escribir guan de poner el guan de poner el guan de poner el uno voy a usar a an entonces a se utiliza según la regla ortográfica con antes de una consonante y an antes de una vocal pero significan lo mismo significa uno o una entonces el ejemplo es there is a bottle on the table there is an apple on the table vean que a bottle una botella es consonante y apple manzana empieza con vocal por eso está la diferencia tengo que tener ese cuidado de escribir de escribir a one dependiendo de qué sustantivo estoy hablando como inicia para escribir a one es pura ortografía son an en y estos son para hablar de plurales se utiliza con con table nouns and con table nouns se utiliza con ambos la diferencia y significan algunos las dos palabras significan lo mismo algunos son algunos en y la diferencia es que son se utiliza con oraciones afirmativas y en y con negativas y con preguntas entonces tengo que tener cuidado cuando voy a firmar algo y voy a usar la palabra algunos solo puedo utilizar son pero cuando voy a negar o hacer una pregunta voy a utilizar en y ejemplo there is some cheese and the fridge hay algo de queso en la refrigeradora negativo any there isn't any cheese in the fridge no hay algo de queso en la refrigeradora pregunta is there is any cheese in the fridge hay algo de queso en la refrigeradora vean que significa lo mismo pero la ortografía también es importante en qué momento escribirla entonces aquí hay ejemplos ya de que en afirmativo negativo y pregunta uso en singular I am en plural son y en no contable son en negativo uso I am en contable no and no contable any en question puedo usar I am pero en contable any y no contable any aquí confirman lo que les expliqué aquí arriba cómo es que va a escribir utilizado las excepciones son hay excepciones y son pocas que yo puedo utilizar con los contables y con los no contables son ambos con los dos cuando yo voy a ofrecer un producto but you like some te gustaría algo de y usted ya puede usar cualquier sustantivo contable o no contable porque usted está ofreciendo y la palabra se utiliza but you like te gustaría ojo que esto les va a servir porque ustedes además de ser cocinero los van a preparar para ser meseros y bartenders y posiblemente tengan ese tipo de relación con el cliente y les toque que hacer preguntas de para ofrecer productos o alimentos entonces la expresión would you like la tienen que usar muy bien y conocer would you like some cheese would you like some milk would you like some water would you like some bean would you like some beef o sea la podemos usar con todos los productos tanto contable y no contable también la excepción que se pueden usar tan las dos contable y no contable y la palabra son y es cuando yo voy a preguntar algo can I some podría puedo yo cuando yo voy a preguntar algo como consultando can I some esos puntitos que vemos de ahí es el verbo sería can I eat some puedo yo comer algo de pizza can I eat some milk puedo comer algo de leche can I eat también puedo usar otro verbo que no sea comer por ejemplo comprar can I buy puedo yo comprar some flowers algunas flores can I can I buy some potatoes algunas papas y también se utiliza cuando estoy sugiriendo why don't we el verbo más son como sugiero por qué no vamos a comer algo de helado por qué no porque la palabra es porque miren está guay por qué no y usando el don't por qué no compramos algo de qué sé yo tortillas etcétera entonces sería why don't we buy some tortillas why don't we buy some carrots why don't we buy usando el verbo comprar buy pero podría ser comer why don't we eat some pizza why don't we estamos diciendo nosotros ¿verdad? nosotros porque no comemos algo de pizza eat some ice cream ¿sí? son tres excepciones a la regla que dice que any se escribe con negativo y pregunta y son con afirmativo ya lo vamos a ir afinando y aprendiendo mejor durante los ejercicios que vamos a estar haciendo así que si no lo comprendieron completamente ahorita no se preocupe lo que me interesa es que sepan que existen las palabras y en qué momento se van a usar bueno aquí está el resumen de tareas que se va a dividir en dos clases ¿verdad? la clase de hoy y la clase de la otra semana o sea que esta lo vamos a ver esta semana y la otra también la misma presentación en la página 56 copiar el after reading con sus preguntas en la cuatro en el cuatro vocabulario hacer un cuadro con dos divisiones y clasificar las palabras contables y no contables en la página 57 en el número numeral 6 de vocabulario copiar las palabras e ilustrarlas el 7 vamos a hacer copiar las oraciones en orden correcto vamos a escuchar una conversación y luego hay unas oraciones de la A la F y ustedes las van a copiar en la orden correcta porque están desordenadas en la ocho pronunciation copiar las palabras de las casillas donde corresponden los sonidos vamos a aprender el sonido E y el sonido A que es de la vocal A del sonido de la vocal A que la A tiene cinco sonidos en inglés en nosotros solo tiene el sonido A en español en inglés tiene cinco sonidos y vamos a ver dos de esos sonidos y luego el grammar workout que es copiar un cuadro de gramática y llenar con las palabras que te están pidiendo que son some and any que ya yo les expliqué cómo van pero los vamos a poner en práctica y con table o no con table bueno esto sería la presentación y ya vamos al libro ok entonces esta página es la primera miren aquí está el título lo que dice aquí la palabra que falta es would pero está con un apóstrofe y la de I would like a cold drink que quiere decir a mí me gustaría una bebida fría y vamos a aprender a making a accepting the cleaning offers vamos a hacer aceptar y negar ofertas vamos a usar some and any que ya les expliqué así en una carrerita que luego vamos a estar puliendo la información con table con table nouns y a utilizar las expresiones I don't like y would you like a decir que a mí me gustaría y preguntar qué le gustaría a alguien esas son las expresiones que vamos a aprender podemos ver que están en una cocina y él un jovencito a boy have a juice tiene un jugo en su mano ¿verdad? y está sacando algo de la refri ahí la mamá al parecer una persona mayor y la hermana o prima que dice yo que están desayunando tienen apples tienen coffee tienen milk y bread en la mesa ahora vamos a hacer el ejercicio de Lopner en Lopner dice which of this can you see in the photo of the kitchen ¿qué cosas ves tú en la foto en la cocina? y vamos a circular lo que vemos en la foto lo vamos a hacer de color moradito bueno we can we can see apples vamos a ver si miramos una yes we can see apples entonces si vemos manzanas bananas no a cup una taza yes porque es donde es el café a dishwasher una lavadora de de trastes puede ser que sea la que está detrás de la señora así que vamos a decir que sí a fork que es un tenedor un fork vemos un fork yo no lo logro ver si ustedes lo ven yo no veo un cuchillo así que no a glass un vaso si se ve un vaso a kniff un cuchillo si también knife perdón knife knife orange si vemos dos oranges a plate es un plato también se puede ver un plato a refrigerator también a refrigerator podemos ver a refrigerator y también a sandwich yes I can see a sandwich a spoon una cuchara spoon vamos a ver sí we can see a spoon it's in the coffee ok it's in the coffee entonces si hay a stove una estufa stove pues sí digamos que es la que está atrás de la señora también así que vamos a poner a table obviamente que si hay una table porque están sentados y ahí tienen y a washing machine una máquina de lavar ropa no creo esta no la vamos a poner bueno este ejercicio se haría si estuviéramos en clase yo les daría los libros si ustedes marcarían así como lo hice yo acá en su cuaderno en el libro porque los libros a nosotros nos los fueron nos lo donó el ministerio de educación así que tenemos libros si regresamos a clase se los vamos a estar dando para que ustedes los vayan llenando con lápiz y haciendo estos ejercicios ahora vamos a reading bueno en clase le diríamos verán yo ustedes llevarían la lectura traducimos hablamos de lo que está del tema y contestamos las preguntas vamos a hacer la lectura y la lectura tiene que ver con la figura que vimos ahí yo la voy a llevar lleven la lectura yo voy a ir marcando con el lapicito donde voy listos dice lee el diálogo ¿quién es Lisa? ¿qué piensa Ruby? si es una buena idea ¿de qué están hablando? bueno Ricardo morning I overslept wow I am really thirsty would you like some tea or coffee? no thanks Mr. Mrs. Campbell I like a cold drink there is some apple juice in the refrigerator and there is some milk apple juice is fine are there any bananas sorry no there aren't would you like a sandwich yes please help yourself now let's talk about the barbecue I am going to buy some paper plates and plastic glasses what about food what are we going to cook well everyone likes hamburgers and sausages I don't I don't want any meat what do you mean you ate some meat last night well today I am a vegetarian you are crazy ok Ruby let's make some vegetable shish kebabs good idea good idea mom bueno ahora vamos a traducir Ricardo Lisa y Ruby están hablando Ricardo dice buenos días dormí de más creo que dormí de más tengo estoy sediento Lisa le dice te gustaría algo de té o café Ricardo dice no gracias señora Campbell o sea que la señora Campbell es Lisa es la señora sí porque le dice no no Mrs no Mrs Campbell Mrs es quiere decir señora y Campbell es el apellido del esposo porque en Estados Unidos la mujer la esposa pierde el apellido y pasa a usar solo el del esposo Mrs Campbell I like a cold drink a mí me gustaría una bebida fría entonces le dice la señora there is some apple juice en el refrigerio hay algo de jugo en el refrigerador vean que la la oración está en afirmativo y aquí está la palabra some que habíamos dicho and there is some milk y hay algo de leche Ricardo le contesta apple juice is fine está bien el jugo de nana de fresa de manzana perdón are there any bananas hay algunas bananas miren aquí está haciendo una pregunta vean que any está en pregunta está en la pregunta sí sorry no there aren't se están negando le dice la señora le dice no would you like a sandwich te gustaría un sandwich Ricardo dice yes please sí gracias sí por favor Lisa la señora le dice help you serve bueno ayúdate o como que dice háztelo tú mismo o sírvete now let's talk about ahora vamos a hablar sobre la barbacoa I am going to buy yo estoy yendo a comprar algo es afirmativo de platos de papel y vasos plásticos Ruby que ya es la chica la jovencita que parece que no sabemos todavía bien qué parte de ellos es si es hermana amiga o qué sé yo dice what about food qué tal en la comida what are we going to cook qué vamos a cocinar Ricardo dice well everyone muy bien a todos les gustan las hamburguesas y las sausage sausage le dicen ellos a los hot dogs porque quiere decir salchichas ruby le dice I don't I don't want any meat yo no yo no quiero ay no como que dice ay no yo no quiero nada de carne Ricardo what do you mean qué quieres decir you ate something vean esto es afirmativo tú odias algo de algo de carne en la última noche sí le dice ruby hoy yo soy una vegetariana hoy en día ya soy vegetariana you are crazy estás loca elisa la mamá le dice ok ruby entonces sabes que voy a hacer algunas vegetales esto quiere decir que bash son brochetas árabes entonces va a ser vegetales en brochetas que bash es brocheta y shish es un nombre árabe no tiene significado son brochetas árabes buena idea mamá le dice ruby finalmente no van a hacer nada de carne sí muy bien entonces ahora como ya sabemos nos vamos al after reading a contestar lo que vamos a hacer es que como son preguntas miren como son preguntas con auxiliares las respuestas son positivas o negativas algunas las que son de pregunta como what when where ahí sí hay que contestar con la respuesta que me están pidiendo entonces ahí vamos a tener que escribir bueno entonces la uno en la uno está preguntando esto ojo porque esto sí lo hacemos en el cuaderno sí vamos a copiar estas preguntas y las vamos a contestar entonces dice la primera dos ricardo want a cup of coffee él quiere una taza de café no negativo no he doesn't sí esa es la respuesta no he contesto con el mismo auxiliar pero en negativo no he doesn't él no la quiere dos le gustaría él algo de jugo de frutas la respuesta sería aquí sería positiva y vamos a escribir lo que le está tomando que dice a él le gustaría algo de un jugo de manzana vamos a copiarla de aquí vamos a ver dónde dice apple juice sorry no vamos a ver I like to drink there is some juice del refrigerador ricardo le dice apple juice is fine entonces copiemos esto apple juice is fine en la número dos yes apple juice is fine podemos contestar con eso vamos a la tres tres dice dos he want a banana quiere él un banano yes porque se recuerdan que preguntó si habían bananas pero le dijeron que no entonces también en la respuesta yes y podemos contestarla fácil he dos he el auxiliar el nombre y el auxiliar que es el mismo yes he dos copiamos el auxiliar para contestar ya si es en positivo es dos si es en negativo es dos cuatro dos lisa offer him sandwich la señora le ofreció un sándwich yes she dos aquí también nos vamos con la respuesta yes solo que como fue la señora el nombre es she no he y copiamos el mismo auxiliar dos porque la respuesta es corta no tenemos que escribir tanto la cinco what is lisa going to buy que va a ir a comprar ella aquí de las cinco vamos a copiar lo que dice donde ya dice well i am going vamos a ver you are i don't want a vegetarian porque hay que estar i am going to buy son ah pues todo esto miren ella es lo que va a ir a comprar esta es la respuesta de las cinco esta la copiamos en la número cinco y la seis dos ruby like sausage now ruby quiere ahora comerse algunas salchichas que quiere decir hot dogs no porque es vegetariana negativo no y usamos she verdad porque es ella she y la y el auxiliar dos pero agregándole el not dos 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 porque es negativo siete why doesn't she eat any meat why doesn't she eat any meat dice porque ella no quiere comer nada de carne porque ella es vegetariana entonces la respuesta de why es because voy a empezar mi oración con la palabra because que se escribe b e a u que es causa cause because because y entonces puedo copiar i am vegetarian pero en vez de i am voy a usar she is she is vegetarian si cambio el pronombre y el to be porque ella es vegetariana she is vegetarian ok y la ocho what dos lisa suggest they make que sugiere que lisa que se haga vegetales dish entonces esto lo copiamos en la seis si vegetable she kebabs que son brochetas árabes de vegetales esa sería la respuesta de la respuesta ocho no la seis esa sería la respuesta del primer ejercicio que es la comprensión lectora el after reading y como quedan solo cuatro minutos me voy a la siguiente para que ustedes ya quedemos con esta clase vocabulario que van a hacer se acuerdan que les expliqué que era contable y no contable bueno van a dibujar hacer un cuadro de dos con dos divisiones y en una van a escribir contable singular plural van a escribir los contables y los van a subdividir en singular y en plural y los son contable los que no se cuentan entonces van a buscar cuál es si apple es contable y si es contable y la voy a escribir en singular con an apple y en plural apples le agrego la s banana es contable entonces a banana solo a porque empieza con consonante si a banana bananas cheese cheese es no contable así que va en esta casilla coffee es no contable egg es contable an egg acuérdense que va an porque esta es vocal y eggs con ese fruit es no contable va en esta casilla meat es no contable en esta casilla mushrooms son contables a mushroom o mushrooms tea es no contable tomato es contable a tomato o tomatoes vegetables es contable no perdón es no contable vegetables van aquí y water es no contable ya casi se los dije quedó grabado y así es como van a hacer esta otra tarea si la hacen ya en estos días en esta semana o antes de que lleguemos al miércoles para que la vuelva a explicar así van a quedar nuestras casillas van a hacer este cuadrito de dos líneas de doce casillas contable y no contable pero contable se divide en circular y plural utilizando a ian como les expliqué la regla alguna duda de estas dos tareas chicos bueno miren hasta aquí vamos a llegar porque quedan dos minutos para explicarles la otra semana vamos a hacer el que diga el miércoles vamos a seguir con una cosa más que es una una práctica en grupo de van a hablar que es este y ahí se queda la clase ya vemos y hacemos el ejercicio y lo demás es para la otra semana así que relax esta semana solo son tres tareas háganlo todo despacio compréndanlo bien traten de no tener dudas y si las tienen pregunten aprovechen el tiempo en clase esta sería la clase de hoy entonces alguna duda o algo que quieran consultar o que quieran comentar al respecto no me es todo claro ok thank you thank you students entonces podemos despedirnos chicos ya que solo queda un minuto y nos vemos mañana para lenguaje goodbye you have a nice afternoon adios adios bye see you adios adios Gracias.